b un poquito nada más espérenme 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 no me vayan a subir muy muy ahí no vale en esta normal quito tu lujo no te vayan a quebrar la nariz ahí ah ah y ah Papi verde, papi verde, papi verde tuyo Ya queremos pastel, ya queremos pastel Antes era un pedacito, pero ya queremos pastel ¿Marte? ¿Cuánto estás en la foto? ¿Vamos a querer? ¡Vamos a querer! ¡Qué salimos con la escuela! ¡Vamos! de un paso en medio y dice cuál es su amigo secreto bueno el abrazo pues le voltea a ver y ahora es tu turno Me va recibiendo, ¿verdad? Ajá, él acaba recibiendo, lo va dando. Mi amiga secreta es mi tía, tuve, mi tía. Ok, ahora le saco a usted. Le saco a usted, le saco a dar agua. Le saco a usted, le saco a usted, le saco a usted. Mi amiga secreta es... ¿Cómo se llama, pues? ¿Quién es? ¿Quién es? Está enfermo. Ok, entonces yo tengo el de Junior. El amigo secreto de Junior es... Nada más y nada menos que el arrebatado. ¿Quién sabe? ¡Aaah! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! El arrebatado le tocó, ¿no? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ay, ya veo! Bueno, pues, mi amiga secreta es... Lulú. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lulú! ¡Thank you! yo termino sin que te es un gran tipo a mi me tocó la piedad un abrazo un abrazo un abrazo tiene sonido, se acuerde, se acuerde, se acuerde ay, ay, ay no, vaya, va a venir ya, querida ya, querida wow ay, 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 ay apa a mi, quin es ay, 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 ay mami ya, machi ay, de los le abrazo, aan lo mí No muertes hija Mi tía No muertes Gracias No muertes Con miedo Amigas secretas A menos que la carne Mariano Muchas felicidades No quiero mucho Y espera por el futuro Vaya y ustedes Hoy ya pasamos y todos van Ahora ustedes quieren hacer su hijo Quieren que entregarse El mío es El catacho El catacho El catacho El catacho Tienes que pasar Dijes que el gorro El catacho El El abrazo El catacho El catacho El catacho El catacho Gul, el raro America El petacho El petácito El cateto Más El peto Ahí está, en una bolsa, en una bolsa, que sea la primera a enseñarlo, ábrelo, ábrelo. Es que le contaron que se iba a abrir hoyos. No se han casado todavía por la iglesia. Por la civil. Ahorita le vamos a poner el regalo que le dio el esposo a la Mari. Ese es amor de la puerta. El anillo te lo tenía que poner. El anillo te lo pongo a Francisco, el anillo. El anillo te lo pongo a Francisco. 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 A mí me dio una camisa blanca. Una camisita blanca. Para que le hagan el arroyo. Para que le hagan el arroyo. Para que le hagan el arroyo. Sigan pues. Chocolate. Chocolate. Guau, también el anillo. Guau, también el anillo. ¿Está llorando? De verdad, mi tía. Gracias, papito. Mamá. Guau. Gracias, papito. A lo que a usted le gusta. A mí le ve. Ay, está bien bonita. Gracias. Guau. Ya ve. Ay, el de Juan. Gracias. Ven a ver. Trae la casilla. Verdad, eh. Muchas gracias. Gracias. Guau. Guau. ¿Qué te apoyo? Una bolsa también. Para que sea más misterioso. Ah, más misterioso. Sí, más misterioso. Es un kunai. Es más misterioso. Y que ni el abrazo le quería dar. Háganla chula. Ay, Dios. Sí. 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 Ay, una anudada completa. Sí. 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 Ay un vestido. Está bonito. Sí, está bonito. Allá, allá, allá la Jackie está abriendo, mira. La Jackie, allá a veces. Depende que me van a echar el loski. Qué lindo. Es como ropa y zapato. Ve, le dio sequía. No me diérteses. A ver, le dio el catacacho. Una cachucha. ¿Le gustó? Sí, está bonita. Le adivino el color. Me gusta el blanco. Me gusta el Mercedes. El catacho. Espérame tía, espérame. Mira la bolita. Ni modo. Yo voy a enseñar lo mío, gente. Sí, sí. Mira esta mascarilla. Anda, ve. Tía, usted si quiere mi gusto, tía. Usted si quiere mi gusto. ¿Sabe qué? ¿Quién? Hasta mascarilla de Alion. Vaya otro. No, porque aquel traje sí, pero esto no. No, no lo quería. No, no lo quería. No lo quería, pero le queda bien. Adiós. Adiós. Adiós con mis regalos. Adiós con mis regalos. Adiós. Bueno, pues ya todos abrieron el regalo. Sí, ahí está. Sí, ya todos lo abrieron. Así que... Falta uno ahí. Un carro. ¿A quién nos salió un carro? A mí. ¿Qué? ¿Van dando llave ahí? A mí me lo regalaron. Sí. Me regalaron un carro. Me regalaron un carro. Me regalaron un carro. Ahorita voy yo. Vamos a la jipeta. ¿Estás ahí a prender? ¿Y a prenderlo vas? A ver. Cierra la puerta. ¿Dónde está la jipeta? ¿Qué vas a sacar? Mi mamá me dijeron que viniera aquí gente a traer un regalo para Francisco. De parte de la niña, dice. Híjole, usted le va a dar un regalo. ¿Tenés? ¿Cómo así? ¿Cómo así está la onda? ¿Cómo está la onda? ¿Cómo está la onda, mamá? ¿Cómo está la onda? ¿Usted lo planeó o se lo planearon? Sí. Yo lo planeé. Yo le di a mi tía que le hiciera. Híjole. Le va a dar un carro a mi papá. Wow. Aquí estamos. Chancletas. Sí, chancletas de la mejor calidad. Híjole. Aquí, dijo tu mamá. Hola. A ver. Diga, di. Solo la niña le cae un regalo sorpresa al jefe. Ahí está. Solo ella. Vámonos. Mi jefe no está aquí, gente, en zorra. Vamos, Mercedes. Mercedes, Mercedes, tienes que ir aquí mi amigo secreto, eh. Ajá. Vamos. Ahí está el niño en la carota. ¿Cuál es otro regalo, gente? Diga usted, señora. Diga. Diga. Pues mi amigo secreto es mi papi. Ay. Aaaaay Un perreo, a ver un perreo, baila un perreo No, porque esos están en los retos Dale, ah, está en el objeto de mí. ¡Ah, madre! ¡Qué fuerte es! ¡Si es chuca esta! ¡Si es! ¡Mira esta! ¡Qué fuerte es! ¡Mira, mira! ¡Esta es! No, con el pie le hice. No, con esto te hice. Con esto. ¡A ver, la guapa, la guapa! ¡No! ¡Gracias! ¡Aquí los pies, los pies, los pies! ¡Avance para allá porque aquí no sale! ¡Más afuera, más afuera! ¡Sin música, pero qué importa! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Mi cara está bonita, ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué gestota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita vamos a jugar, dicen! ¡Ah, hola! ¡Ahorita vamos a jugar, dicen! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver si quieres! ¿No vas a jugar, hermano? ¡No vas a jugar, hermano! ¿Qué tron te les conto en la cámara? ¡Ah! ¡Várense que perdí mi regal! ¿Alguien vio la bolsa mía? ¿Cómo se llama? ¿Mi bolsa? ¿Mi bolsa? ¿Mi bolsa? ¿Por qué no la quitas de la bolsa? ¿Por qué se aplasta? Yo no encuentro mi bolsa, burro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!